Así como lo escuchan, 100 son los años que está cumpliendo Isabel Benavides de Jiménez, una centenaria de la vida que nació un día como hoy en el año 1918 para disfrutar de una vida placentera rodeada de una hermosa familia, agujas, hilos y máquinas de coser. Es una bendición, es un privilegio y es de mucha alegría nosotros celebrarle a mi mamá los 100 años de vida y la fidelidad de Dios con su palabra donde ella nos acompaña es por la fidelidad, la misericordia de Dios. La promesa del Señor dice que todo hijo que honra a padre y madre tiene larga vida sobre la tierra y esta es muestra de que Dios cumple su palabra, el ver a mi madre con 100 años. Mayor felicidad no puede sentir Isabel Benavides de Jiménez al celebrar este siglo de vida en compañía de sus hijos, nietos y hasta tataranietos. Isabel, una madre que estuvo educando, afirmándonos en el temor a Dios, una madre ejemplar, una hija porque la abuelita, nosotros la mamá de ella vivió con nosotros y en ella vimos el respeto, conocimos el respeto hacia los padres y la educación, estuvo muy pendiente de nosotros porque mi papá, él tenía una finca, él salió pensionado y quedaba en una finca y ella era la que estaba con nosotros toda la semana. Y es que para la nueva generación de la familia Jiménez Benavides es toda una muestra de amor poder contar con Isabel, una mujer ejemplo a seguir. Pues mi abuelita, yo me crié prácticamente con ella porque mi mamá trabajaba y yo me quedaba con mis abuelitos y mi abuelita siempre fue una mujer muy activa, le encantaba estar en la cocina, cocinaba delicioso, cuando no estaba cocinando estaba con sus costuras y siempre fue eso, o sea, siempre podemos decir que tenemos el recuerdo de una mujer muy activa y muy trabajadora. Que sean muchos años más y que la luz de la vida siga encendida para Isabel Benavides de Jiménez, una mujer que hoy resaltamos en el Día Internacional de la Mujer por sus 100 años de vida.